¡Hola, bigotes! ¿Cómo estás? ¡Hola, barbas! ¿Cómo estás? ¿Has oído un nuevo coronavirus? ¿El coronavirus? ¡Sí! ¡Cuéntame! Se llama coronavirus. ¿Y es peligroso? ¡Sí! ¡Te puede matar! ¡No! ¡Qué me voy a tener en cuenta! Eh, lavarte las manos, salir a la calle, si quieres salir a la calle, cubre tu boca con un tapabocas, guarda distancia de dos metros. ¡Ok, barbas! ¡Lo voy a tener en cuenta! ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias! El señor es menos y mi salvación. ¿A quién temeré? El señor es mi fortaleza. ¿Quién me hará temer? ¡No! 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 Dos perritos querían aprender a hacer trucos. Este se llama Rocky y este Juan. Los dos llegaron a una escuela y la directora se llamaba Ana. Los perritos como antes salieron a caminar Estaban buscando a su bella y por eso se encontraron en la escuela Ellos trataban y trataban de hacer los trucos Pero se caían cuando se paraban de manos Parecía de manos Y trataron de hacer muchos más trucos pero no podían Y luego después de intentar e intentar Lograron pararse de manos Luego cuando terminaron la escuela, que era de un día Se fueron con su dueña María Y ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!